Y cuando hace frío, ¿qué hace uno? Bueno, cierra todo, prende las estufas, el aire acondicionado, el horno, la raya, todo. Y realmente eso no es muy bueno. Por eso, Red Solidaria lanzó la campaña Ventana Abierta hoy. Y hay mucha gente que se ha sumado y que se está sumando. Estamos en contacto con Juan Carr. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Primero, agradecerles que se ocupen, se preocupen, nos acompañan. Bueno, lo dijeron muy bien, lo describieron muy bien. El frío, dentro de la campaña Frío Cero, que nosotros hacemos todos los años, está pensada sobre todo para los que están en las calles y duermen en las calles, y también para los que tienen, bueno, los más humildes, que les cuesta tener un método de calefacción. Pero el año pasado, y los últimos años, el año pasado, nosotros esperábamos, bueno, ese combate contra el frío, no fue bastante bien, en el sentido que Argentina es duro, pero tuvo cinco muertes por frío, pero hace siete años tenía más de cincuenta, o sea que el compromiso de la comunidad va mejorando. Pero inesperadamente, el año pasado hubo cincuenta y un muertos por monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono, que se los cuento así rápido, es un gas que no tiene olor, que es muy importante decir que no tiene olor, y que básicamente se produce por ambientes que no tienen ventilación. Uno tiene un horno prendido, un calefón, una estufa, y por alguna razón o la chimenea no funciona bien, o está tapada o está todo cerrado. En ese ambiente se genera este monóxido de carbono, que no es el gas clásico, sino que no tiene olor y por supuesto mata. Entonces hoy, como ustedes lo contaron muy bien, vamos a hacerlo todos los viernes, que es nuestro primer día de la ventana abierta, que es tan absurdo como necesario, y le pedimos que abran cinco centímetros, ¿no? En cualquier casa, en cualquier lugar de trabajo, oficina, muchas escuelas, con cinco centímetros nos permite salvar nuestra propia vida, porque a veces ahí, inesperadamente, se forma monóxido. Como no tiene olor, no se da cuenta nadie, y se produce la catástrofe. Hoy entonces, este viernes y todos los viernes del invierno y de este periodo de otoño-invierno, lo declaramos el día de la ventana abierta. Está muy bueno, porque además la aclaración sobre todo de esto, ¿no? Que es un... muchos lo llaman al monóxido de carbono el asesino silencioso, porque uno no se entera jamás, no tiene olor, no siente nada raro en el ambiente, y de repente mucha gente le ha pasado de quedarse ahí, ¿no? De desmayarse o, en algunos casos, directamente morir a raíz del monóxido de carbono. Entonces, es buena la aclaración. Vi que se ha sumado mucha gente ya desde tempranito, incluso ayer estaban prometiendo sumarse y, bueno, y contando a través de las redes sociales, muchísimos famosos. En cada campaña que hace Red Solidaria se suman mucho los famosos, y esto me imagino que debe ser para ustedes una alegría enorme, porque a través de ellos la gente conoce todo el trabajo que vienen realizando, Juan, ¿no? Sí, sí, es muy multiplicador, sí. En general, algunos después, bueno, en la vida nos hemos hecho amigos, ¿no? Por decirte, no los conocía, pero Ricardo Garines, de mi generación, nos hicimos muy amigos de grande, Facu Arana, más chico que yo, pero el hombre de la nación de sangre, un tipo comprometido permanentemente, sí. La verdad que multiplican mucho, apareció este modelo Twitter, que yo estoy muy encima de Twitter, arroba hambre cero es el mío, que además yo sueño con el hambre cero, entonces por eso le pude decir nombre, pero cuando arrancó Twitter yo pruebo todas las redes sociales, y ahora se convirtió en una vía de expresión importantísima, y como vos decís, cuando una persona que la gente la mira, le presta atención, se suma, siempre, bueno, siempre es bueno y lo celebramos. Por supuesto que, en general, estamos con una comunidad que está muy sensible, ¿no? Los famosos empujan, pero la Argentina está en un momento muy fuerte de compromiso, sobre todo los menores de 40, de 35 años, nosotros vemos que los números de la donación de órganos, donación de sangre, los números que tienen que ver, bueno, los chicos de un techo, que justamente en La Plata van a hacer una movida este fin de semana, los chicos de un minuto de voz, que están haciendo frazadas de cuadradito, las caminatas solidarias de las noches, en todas las ciudades grandes, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, es un momento súper interesante, ¿no?, en ese sentido, pero, como vos decís, los que tienen un nombre, los que tienen una trayectoria, te sirven para eso, para que todo el pueblo y la comunidad se vaya enterando. En este caso, la campaña, como te decía, es casi tonta, y a propósito le decimos tonta, porque decimos, ¿cómo se salga una vida? Bueno, abriendo una ventana a 5 centímetros, es tan simple, pero por ahora estamos en un número, yo siempre me, no soy un depresivo, pero nosotros siempre contamos para abajo, ¿viste que siempre las cifras se exageran para arriba? Nosotros queremos estar seguros de los números, estamos ahora, sabemos que 225 ventanas están abiertas, y es un número encantador, porque con una sola ya está, pero esperamos que terminado el invierno, logremos el número, son 200.000, cada 200.000 que se abren, se salva una vida, ese es el promedio, hasta el momento hubo 10 muertos por monóxido, ya hubo 10 muertos, algunos tremendos, una familia completa, papá, mamá y el hijo, una abuela y un nieto, y todavía no empezó el invierno, por eso se nos ocurrió tomar esta medida como urgente. Bien, algo que tiene un título y una acción tan sencilla, como abrir una ventana, y que puede salvar una vida, es clarísimo ya desde el nombre, la campaña. Juan, te agradezco mucho los minutos, y ojalá que todos los argentinos abramos la ventana, para que una muerte tan, entre comillas, tonta, no se cobre más vidas en nuestro país. Muchísimas gracias, estoy por acompañarnos siempre, un abrazo grande, y un abrazo a esa ciudad, y a los alrededores que estoy visitando seguido, por lo que vivieron, y decirles de vuelta, que no están solos, y que el resto de la Argentina, no los vamos a abandonar, no están solos, una vez más, decirlo siempre es bueno, un abrazo enorme. El agradecimiento es nuestro, porque sabemos que te seguís comprometiendo, y que seguís dando vueltas por la ciudad. Un abrazo grande, Juan. Adiós. Comunicate con Infobox, 425-2900, Infobox, 137. Tenemos que aprenderlo todo otra vez.